¡Ven! ¡Nah! ¡Ay, eso es! Me decía la bebé. ¡Nah! ¡Eh! ¡No, bebé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está quedando por mí? Para la pieza va a dejar la bombilla. ¡Listo! Pues ya digamos que dormía. Digamos que ya está dormía porque no se puede dormir. Bueno, y se iba. Dejarla allí dormir. Al tanto en la otra casa. ¡Uy! Cuanto eran crecidas, ¿no? Sí, pero como no se parecen, o sea... Mira, nosotros somos rubios naturales. Y somos ojos azules. Solo que tú tienes ahí unos copilentes. Y además, esa bebé. Es mala de nosotras también. Sí son mujeres. Mi hija sí es mujer. Ella sí es mujer. Pero ¿por qué no es igual que nosotros? Oye, ¿me engañaste? Oye, ¿me engañaste? No, claro que no. Entonces, esta bebé no es nuestra. Seguro en la clínica. Nos la confundimos y nos la llevamos. De pronto, de pronto. Bueno, haz tanto. La otra casa. ¿Quién? Como que la bebé no se parece a nosotros, ¿eh? Pues, claro que no. Mira, esa bebé es rubia. Tiene los ojos azules. Y además, nosotros no somos así. Nosotros somos polinegros. Solo que yo me pinté por arriba. De rojo. Porque mira, por abajo. No me lo destiñé. Por abajo está negro. Sí, y yo también lo tengo totalmente negro. Me parece que esa bebé no es de nosotros. Bueno. Después de otros años. Después de muchos años, muchos. Mami, mami. Dime, hijita. Mami, vamos a ir al parque, por favor. A la cancha, por lo menos. Déjame pensarlo. Bueno, hijita. Bueno, pero vete más para allá, ¿ok? Voy a hablar con tu papá. Ok. ¡Gracias!